Helado de pistache y aguacate. Vegetariano, libre de gluten, libre de lácteos. El aguacate se presta perfectamente a este cambio de giro para esta receta italiana favorita. Su vibrante color verde va de la mano con los tonos naturales del pistache, proporcionando cremosidad sin la necesidad de incluir lácteos ni huevos. Rinde para de 8 a 10 porciones. Rinde 850 ml, 400 ml de leche de coco de lata con su grasa, 100 gramos de azúcar morena super fina, 150 gramos de pistache sin cáscara, un aguacate mediano maduro, aproximadamente 160 gramos, sal de mar. 1. Coloque la leche de coco y el azúcar en una olla. Caliente a fuego bajo hasta que el azúcar se disuelva. No permita que hierva. Retire del fuego. Deje enfriar por lo menos una hora o hasta que esté fría. 2. Cuando la mezcla de coco esté bien fría, agregue los pistaches a un procesador de alimentos y muela hasta pulverizar. A continuación añada la carne del aguacate, la mezcla de coco fría y una pizca de sal. Muela hasta obtener una mezcla tersa. Pruebe y añada un poco más de sal si fuera necesario. 3. Pase a una máquina para preparar helados y bata de 30 a 40 minutos hasta que esté muy espesa. Pase a un envase que pueda congelar de aproximadamente un litro y congele por lo menos durante 4 horas o hasta el momento de usar. Si usted no tiene una máquina para preparar helados, pase la mezcla a un recipiente que pueda meter al congelador y congele durante 8 horas, batiendo cada 30 minutos hasta que esté sólida. Si usted tiene sobrantes de aguacate maduro, no es necesario tirarlo en la composta. Usted puede congelarlo. La textura del aguacate descongelado no se verá bonita en ensaladas, pero es perfecta para mezclar en batidos y aderezos o sirve para machacar y preparar guacamole.